Hola, en este video veremos un ejercicio de aplicación de la ley del seno y cómo se resuelve El cual dice lo siguiente, una persona se encuentra a 13 metros de un risco Una persona está a 13 metros de un risco, tal como se nota en la imagen Sobre el cual se localiza una antena La persona observa el pie de la antena, se observa el pie de la antena, esta parte de acá Con un ángulo de elevación de 28 grados Y la parte superior con un ángulo de elevación de 66 grados ¿Qué nos piden? Que calculemos el valor de los ángulos A, mirad nuestra figura, B y C Y la longitud de los lados B, C y la altura, que en este caso sería la A ¿Qué hacemos entonces para esto? Lo primero es ubicar los datos que nos dan en la gráfica Entonces tenemos un ángulo de elevación de 28 grados Que lo vamos a ubicar aquí en esta abertura con color rojo Y de azul vamos a colocar los 66 grados Entonces tenemos un ángulo de elevación más pequeño que mira el pie de la antena Y otro que mira la parte superior de la misma ¿Cómo calculamos entonces A? Si se dan cuenta, este triángulo de acá está compuesto de los dos triángulos que formaría la línea de vista del observador ¿A sería qué? Una resta entre el ángulo más grande, 66, y el ángulo más pequeño O sea que A es de 38 grados Bueno, vamos a ubicar esos datos de una vez en una gráfica Para ir teniendo conciencia de lo que estamos haciendo Coloca la gráfica por acá Y hacemos que A va a medir 38 grados Se lo va a colocar por aquí Me hace falta calcular los ángulos C y B Bueno, si miramos este triángulo de acá Es el que se forma con el observador Y como punto de referencia la parte superior de la antena Entonces este ángulo de acá va a ser de cuánto? De 66 Si miramos este triángulo de acá Corresponde al observador cuando mira la parte inferior de la torre o de la antena Bueno, ¿para qué dice estos dos triángulos de más? Resulta que este ángulo de acá arriba es este mismo ángulo C Si dice que esto vale 66 grados Que acá hay 90 grados Pues puedo utilizar la suma interna de los ángulos de un triángulo Que es 180 Y de esa manera puedo calcular lo que es C Entonces lo calcularía de esta manera C es igual a 180 grados menos la suma de 66 más 90 grados Esto me da que C es igual a 24 grados Y también puedo calcular B Pero antes de calcular B Voy a llevar el dato que acabo de calcular A este triángulo donde estoy ubicando los datos que me dan Entonces yo tengo el ángulo A de 38 grados El ángulo C es de 24 grados Y me falta este ángulo B Puedo utilizar la misma lógica que hice ahorita Y es que la de los 180 grados Entonces B va a ser igual a 180 grados Y le resto la suma de los otros dos ángulos que ya tengo Que son los de 38 grados y 24 grados Y esto me da 118 Ubico esos 118 en mi triángulo En este momento ya tengo todos los ángulos de mi triángulo Pero me hace falta calcular las longitudes de los lados Para eso tendremos que utilizar algo de lo que ya hemos visto De resolución de triángulos rectángulos Si observamos tanto el triángulo 1 como el triángulo 2 Son triángulos rectángulos ¿Cierto? Este 1 y este 2 Y en esto tenemos una medida en común Que son los 13 metros Que son los que están desde el observador al risco Entonces los ubico acá en el triángulo Y ya tengo 13 metros por este lado 66 grados 13 metros por este lado 28 grados Identifico entonces que es lo que tengo En este caso tengo un ángulo Y para este ángulo Este cateto que está acá es adyacente Tanto para el triángulo 1 como para el triángulo 2 Ahora que hago entonces Busco una relación trigonométrica De las que ya hemos visto Que me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa Y veo que la primera que es seno Relaciona lo opuesto y la hipotenusa Pero la segunda que es coseno Es la que necesito ¿Por qué? Porque me relaciona Lo que es Cateto adyacente sobre la hipotenusa Entonces comencemos a calcular Esto lo vamos a hacer para el triángulo número 1 Organizando los datos tenemos entonces Que para el triángulo número 1 La hipotenusa es el lado B Y para el triángulo 2 La hipotenusa es el lado C O sea que si hallamos estos dos lados Tendremos ya prácticamente solucionado todo nuestro ejercicio Solo nos faltaría el lado A Que es la altura Que se lo llamamos directamente con la ley del seno Entonces comencemos Vamos a utilizar lo que es coseno Que tendría para este triángulo Que coseno De 66 grados Es igual a quien Al cateto adyacente que es 13 Sobre La hipotenusa que en este caso es B Y no la conozco Entonces despejo de acá B Entonces me queda que es igual a quien A 13 que está acá arriba No lo moví Y este coseno de 66 Lo paso para abajo Y voy a colocar por este lado Para el triángulo número 2 Que tengo para el triángulo número 2 Que es coseno de quien De 28 grados Es igual a 13 que es el cateto adyacente Sobre la hipotenusa que en este caso es C Despejo C Me queda que es igual a quien A 13 Sobre Coseno De 28 Disculpen la letra que Hace rato no cogía este Lápiz óptico Bueno Entonces acá Simplemente ingreso Los valores a la calculadora Entonces tendríamos Por este lado 13 Vamos a 13 Dividido Coseno Coseno 3 dividido Coseno de 66 Eso nos da 31,96 Entonces B Es igual a 31,96 Bueno Ahora hago lo mismo Para C Ingreso también los datos a la calculadora Y miremos cuánto nos da Entonces vamos a meter los datos en la calculadora Nos da que C es igual a 14,72 Escribamos los datos aquí en A En la hojita Ahora ubico los datos que ya tengo Que acabo de calcular Los voy a ubicar en el triángulo B está al frente De B C está al frente De C Nos faltaría simplemente Ayer Lo que es La altura O el cateto A ¿Cómo es el cateto? Utilizando la ley del seno ¿Qué nos dice la ley del seno? Que la razón Entre el lado A Y el seno De su mismo ángulo Es igual a la razón Entre el lado B Y el seno Del ángulo B Y que esto a su vez Es igual a C Sobre el seno de C Bueno en este caso Necesito hallar El lado A Por tanto Mi ecuación queda de la siguiente manera A sobre el seno de A Es igual a B sobre el seno de B Despejo acá la A Y me queda lo siguiente Que A es igual a B Sobre el seno de B Por el seno de A Reemplazo valores A reemplazar valores Esto me va a quedar de la siguiente manera A es igual a 31,96 Que es B Sobre el seno de ángulo de B Que es 118 Por seno de 38 Que equivale al ángulo de A Ingreso esos datos A la calculadora Y me va a dar lo siguiente 31,96 Sobre el seno de 118 Por seno de 38 Y esto me da 22,28 O también lo puedo dar como 22,29 Ya con esos datos que tengo aquí Me voy para lo que es Moodle Y los agrego Acá en Moodle Tengo que tener en cuenta algo importante Y es que Las unidades Entonces aquí está el valor del ángulo A 38 grados Con el símbolo de grados Y tener en cuenta el orden Mira que acá está Primero la A Luego la C No la B Ahí sí después la B Al igual que la longitud de los lados Va primero B Va primero Después va C Y por último va la altura De la torre Que es el lado A Luego comprobar Y me puedo dar cuenta Que todo quedó Super bien Muchachos Espero que les vea muy bien Con este problema Con este ejercicio Dios los bendiga